Hola, soy Spencer Young, el presidente del Young Automotive Group. ¿Cómo están? Mi nombre es Josué Pino, soy de Perú, trabajo para la tienda de Young Hyundai. Hola, yo soy Alex Orio, profesional de ventas en Young Toyota. Estamos buscando activamente individuos que hablan español, altamente capacitados y listos para unirse a nuestro negocio familiar. Nos encantaría que nos ayudes a interactuar y apoyar a nuestra comunidad diversa al unirte a nuestro equipo. Gracias.